bueno hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de viajar con fabi como recordáis en otro vídeo que hemos visto de la royal mile hemos visto en la catedral aquí tenéis y bueno vamos a entrar porque les debía la visita por dentro de la catedral y vamos dentro a visitarla aquí podemos ver distintas banderas o gallardetes símbolos de escocia les digo que la catedral se encuentra en un estado excelente de conservación podéis ver lo que es el techo la iluminación es perfecta realmente la tienen muy bien conservada y es un gusto muy bonito poder visitarla aquí en el techo miran los techos abovedados no puede faltar el típico escudo con el unicornio el unicornio es el símbolo de escocia el animal que es un símbolo de aquí les recuerdo que entrar a la catedral es gratuito el único que te piden es si quieres hacer un donativo a la entrada o a la salida hacer un pequeño donativo para contribuir con el mantenimiento de esta catedral bueno y esto que veis ahora esta mujer jenny o janet que era del 1600 dice que fue una comerciante escocesa que con este taburete se ve que la mujer se enfadó y aquí en la misma catedral se lo tiró a la cabeza a un ministro dicen que esto ocasionó bastantes problemas muchos disturbios y comentan que dicen que llegó a la guerra de los tres reinos por esos problemas esto que veis aquí es el órgano que tienen en la catedral es increíblemente grande y tiene que sonar de maravilla sería muy bonito ir a escucharlo un día bueno ya saliendo podemos ver esta cruz hermosa que es de bronce un diseño gaélico un diseño típico de aquí un vitro está lleno de vitro y salimos de la catedral y vamos a visitar otro sitio de camino encontramos esto es el café andaluz una cafetería típica española y vamos a visitar al perro bobby el perro bobby se encuentra justo aquí en esta zona en frente del museo de escocia el museo escocés el museo escocés también es de entrada gratuita y se lo recomiendo aquí tenéis a bobby con su pap en frente detrás de él hay un pap típico escocés típico inglés con decoración sobre la historia de este perro entramos por esta calle y lo primero que vamos a encontrar en la tumba del perro de bobby para que tengáis una idea es el único perro que se encuentra enterrado en un cementerio de personas y bueno aquí tenéis la tumba con otra pequeña estatua de él y siempre se conmemora todos los años esto es un regalo que la gente le trae que son trocitos de palo sabéis que a los perros les gusta jugar con un palo y en el mes de enero si no me equivoco es cuando se conmemora la muerte de de bobby aquí lo tenéis en enero se hace un acto donde hasta hay un gaitero que toca música una gaita y toda la gente le trae un palo de recuerdo de regalo vamos a entrar ahora a este cementerio este cementerio da un poco de yuyu un poco de miedo porque se comenta que bueno que ha habido casos de espíritu de no sé cómo se dice esto como de presencias aquí tenéis los palitos vais a ver una cosa muy muy extraña que me llamó la atención que es aquí dentro del cementerio se entra por esta calle lo primero que vas a encontrar es esto el bobby y esto es lo que me llamó la atención estas son antiguas sepulturas donde le ponían estas rejas porque robaban los cuerpos crisis que había la pobreza que había llevaba a que muchas personas se dedicaban a robar cadáveres recién muertos y esto estos cadáveres se los vendían a gente que estaba estudiando medicina entonces las familias tomaron esa decisión de poner una reja con un candado para evitar esto bueno y esto es una de las cosas que cuando vas andando aquí por la calle de golpe te encuentras con una ventana y yo no sé ustedes pero que a mí me da un poco de miedo mirar la ventana de ahí arriba lo que han puesto eso creo que es una virgen y les digo que yo pasé por la noche aquí y da miedo un poco de miedico eso bueno bueno y andando por las calles me encuentro con esta sorpresa esto es parte del vídeo se la vamos a dedicar a los pibes de argentina en especial a mi sobrino luís que le gusta llegó armando un saludo un saludo para todos los pibes un saludo para chicago vamos a entrar a tomar un café este vídeo se lo dedico esta parte del vídeo a mi sobrino luís de argentina y a todos los pibes de chicago mira quien está aquí